¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de todas las incubadoras que van a estar regresando para ese año 2023 así gente, hoy les voy a estar enseñando todas las incubadoras que Garena estaría regresando de nuevo eso quiere decir pues incubadoras antiguas que Garena estaría trayendo otra vez en 2023 que la verdad pues es que van a estar increíblemente geniales y muy interesantes pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise que aquí subo un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información ¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club Entra y reclama los tuyos Y bueno gente, así es como saben Garena siempre pues todos los años regresa lo que vendrá siendo pues varias 5 horas hoy les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues esta cuestión de las 5 horas que Garena estaría regresando para el año 2023 hoy les voy a hablar al respecto de lo que vendrá siendo pues toda esta información así como todos los años siempre les hago una especie de predict de todas las 5 horas que Garena va a estar regresando ¿Vale? Entonces hoy comencemos con lo que vendrá siendo pues esta cuestión ¿Vale? Entonces tengamos una cosa en cuenta y es que Garena en el último año ¿Vale? En 2022 solamente regresó incubadoras ¿Vale? en lo que vendrá siendo pues el mes de diciembre por lo menos 5 horas interesantes que como recuerdan nosotros pudimos escoger aquí las pueden observar Garena estuvo regresando lo que vendrá siendo pues estas incubadoras de aquí que nosotros pudimos escoger cuáles queríamos que regresaran y lo que vendrá siendo pues las incubadoras de armas como pueden observar básicamente son incubadoras que salieron principalmente estas de aquí salieron en 2020 lo que vendrá siendo pues esta Scar Futurista la de por acá de la P90 y la de la acá salieron en 2020 si no estoy mal la de P5 llegó en 2021 y lo que vendrá siendo pues esta de armas Safari también ¿Ok? entonces como pueden observar básicamente fueron armas de los dos años anteriores a lo que vendrá siendo pues 2022 lo mismo pasa con lo que vendrá siendo pues esas incubadoras de traje que básicamente todas eran incubadoras que llegaron en 2021 ¿Vale? ¿Eso qué significa? ¿Y eso qué quiere decir? que seguramente las incubadoras que van a estar regresando en este 2023 seguramente van a ser incubadoras que hayan salido en el 2022 y 2021 también existe posibilidad de que Garena regrese incubadoras más antiguas como lo que vendrá siendo pues las de 2019 o 2018 pero ya les voy a hablar un poquito más adelante al respecto ¿Vale? entonces hay que tener en cuenta que la gran mayoría de lo que vendrá siendo pues las incubadoras que regresaron ¿Vale? que Garena ha traído de nuevo pues han salido en fechas importantes como lo que vendrá siendo pues el aniversario y navidad que como ustedes saben y como les he dicho siempre son las fechas más importantes de todo el juego en todo el año ¿Vale? por lo tanto seguramente en este año 2023 también vayamos a tener lo que vendrá siendo pues el regreso es las incubadoras para lo que vendrá siendo pues las fechas más importantes que sería el aniversario que como saben se estaría celebrando en lo que vendrá siendo pues el mes de agosto y lo que vendrá siendo pues navidad que evidentemente se celebra en el mes de diciembre ¿Vale? entonces por lo tanto ahí ya tendríamos lo que vendrá siendo pues las fechas ¿Vale? que Garena estaría regresando para lo que vendrá siendo pues esas incubadoras ¿Vale? les repito agosto y diciembre que serían el aniversario y navidad respectivamente y otra de las cosas a tener en cuenta es que lo más probable es que para este 2023 Garena vaya a estar regresando lo que vendrá siendo pues las incubadoras de el 2022 ¿Así es gente? como por ejemplo la de la M18 que bueno esta ni siquiera llegó en incubadoras sino que Garena la trajo en evento web posiblemente vaya a estar regresando en este 2022 la de julio que aquí la pueden observar que está bastante genial la del mes de noviembre que todavía ni siquiera ha llegado y es que Garena en lo que vendrá siendo pues este 2022 se tomó varias libertades con lo que vendrá siendo por las incubadoras no las trajo en las fechas que correspondían o muchas ni siquiera llegaron pero bueno aquí pueden observar también la de AUG y básicamente todas las 5 horas que Garena ha traído en este 2022 serían las más probables que Garena vaya a estar regresando para lo que vendrá siendo pues este 2023 ¿Vale? aquí las pueden observar que vendrá siendo pues esta de superhéroes que la verdad está bastante genial por acá tendríamos la de M18 esta de aquí que parecía la de Alicia en el país de las maravillas y diferentes 5 horas más que la verdad es que están bastante interesantes como la de Agosto aquí la pueden observar que era la de AW y diferentes incubadoras más que lo más probable es que Garena no las vaya a estar traiendo de nuevo para este 2023 ¿Vale? eso por una parte lo más probable es que también vayamos a tener incubadoras de 2021 como las que pueden ver en pantalla que vayamos a tener en regreso que la verdad pues están bastante geniales y muy muy interesantes y eso sería lo principal ¿Vale? que lo más probable es que para este 2023 las incubadoras que Garena está regresando vayan a ser las que Garena trajo en 2022 y en fechas importantes como lo que vendrá siendo pues aniversario y navidad sin embargo hay excepciones ¿Vale? hay unas excepciones de incubadoras que no son de 2022 y que Garena van a estar regresando que vendrá siendo pues nada más y nada menos que las de siempre y las de toda la vida las incubadoras 3 en 1 que Garena debería estar traiendo también en navidad y en lo que vendrá siendo pues el aniversario es que como saben Garena siempre en absolutamente todos los aniversarios y las navidades siempre trae lo que vendrá siendo pues incubadora 3 en 1 ¿Vale gente? y lo más probable es que Garena para este año vaya a estar traiendo en el aniversario la misma incubadora 3 en 1 que trajo para lo que vendrá siendo pues el aniversario de 2022 que vendrá siendo pues la incubadora con la luna sangrienta el ying yang y lo que vendrá siendo pues los pandilleros lo que vendrá siendo pues la cohesión de los cuernitos dorados el ying yang y los pandilleros seguramente va a ser la incubadora 3 en 1 que Garena también va a estar traiendo para el mes del aniversario ahorita en 2023 y también seguramente vayamos a tener lo que vendrá siendo pues la incubadora 3 en 1 con lo que vendrá siendo pues la cohesión de armas que seguramente sería la EP40 escarlata real lo que vendrá siendo pues la escar futurista y la AK unicornio ¿Vale? lo más probable es que estas vayan a ser las armas que Garena estaría traiendo en caso de que traiga una incubadora 3 en 1 pues de armas ¿Vale gente? entonces aquí tendríamos esta información ¿Vale? que aparte de las incubadoras de 2022 que Garena estaría regresando también estaría regresando lo que vendrá siendo pues las incubadoras 3 en 1 para este año en 2023 con lo que vendrá siendo pues los cuernitos ¿Vale? la luna sangrienta el ying yang y los pandilleros y posiblemente lo que vendrá siendo pues la EP40 la la SCAR y lo que vendrá siendo pues el AK ¿Vale? ahí tendríamos esas 3 incubadoras 3 en 1 que seguramente estarán llegando ya sea en el aniversario o lo que vendrá siendo pues el mes de diciembre y por otra parte una incubadora muy interesante y muy importante y que ya se ha confirmado que estaría regresando otra vez en este año 2023 vendrá siendo pues la incubadora de los criminales así es gente los criminales ya Garena los regresó también en el aniversario del año pasado 2022 y se dice que Garena los estaría trayendo de nuevo en lo que vendrá siendo pues este año 2023 igualmente para el aniversario ¿Vale gente? y es que como saben pues Garena no precisamente las trajo en una incubadora pero se dice que para lo que vendrá siendo pues esa región Garena en este año podría estarla trayendo ahora sí como incubadora no como el año pasado que las trajo en eventos web ¿Vale? esto debido a que ya se ha filtrado para lo que vendrá siendo pues la región de la India Bangladesh y Singapur que van a estar llegando en este año ¿Vale? y posiblemente para nuestra región de Latam y Brasil también Garena las va a estar trayendo para este aniversario ¿Vale? entonces bueno eso vendría siendo gente la información en resumidas cuentas tengo que esperar a las fechas importantes a que Garena las traiga y lo más probable es que traigan en Cuba ahora pues de 2022 además de las que les acabo de mencionar que la verdad pueden estar bastante interesantes espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pueden ponerle un me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en Facebook en Buya en Instagram gente recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de TikTok y que directos cada comentario semanal además de que directos que ven en Twitch y nos vemos en el próximo video chau